Gente de YouTube, ya sé que he tenido muy desactualizado el canal, pero voy a tratar de ya volver a los vlogs Voy a intentar hacer vlogs más seguido Hoy les voy a grabar uno de mi día Voy a estar yendo al cine Y pues a ver que sale el día de hoy Acompáñenme Bueno, pues ahorita justo acabamos de llegar Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar una tienda Que está aquí cerca a la central, estamos en la central de Irapuato A ver, según parece, donde tenemos que buscar Es en un puente de cemento Este no es de cemento, este sí es de cemento Pero no sé dónde sale ese A ver, nos vamos por abajo, por ahí Y a ver qué procede Pues ya recorrimos a Google Maps Porque no encontramos la tienda Y tampoco la encontramos Así que seguiremos buscando Ahorita está todo cerrado aún Pero, pues ahorita Ahorita vemos que vamos Pues no, al final no pudimos encontrar la tienda Estuvimos dando vueltas ahí por todos lados Y no la encontramos También creemos que es porque está todo cerrado Vamos a, tenemos que volver al ratito Allá cuando esté todo abierto A ver si así podemos encontrarla Y vinimos al centro Yo quería grabar las fuentes funcionando Pero como es muy temprano Supongo yo, pues aún no están encendidas Pues este es el centro de Irapuato Al final como se nos hizo raro ver esta carpa aquí Decidimos acercarnos Y es la Feria del Libro Pero como ya íbamos a entrar Pero hay muy poquita gente ahorita adentro Y la mayoría de los puestos están aún cerrados Les digo que es aún temprano Vamos a también a intentar volver En un ratito A ver si podemos grabar algo aquí adentro también Acabamos de llegar aquí a estas fuentes Acabamos de llegar aquí a estas fuentes Este, la verdad son muy nuevas No tengo mucho Que yo no venía a Irapuato Y pues las acabo de ver No sabía que estaban aquí De hecho también todo esto está Pues remodelado Se podría decir Yo no conocía esta parte Bueno, sí la conocía Pero antes estaba muy distinta Muy distinta Y ahora pues ya está Ya la cambiaron mucho Pues ahorita duramos aquí Un buen rato Hicimos una sesión de fotos Las cuales pueden ir a ver ahí en mi Instagram Por aquí les va a estar apareciendo Por si gustan ir a verlas Y pues seguirme de una vez Y por ahora yo creo que es todo del centro Ahorita ya nos vamos a ir de aquí Y la siguiente parada va a ser El cine Acabamos de llegar Estamos en Cinemets Ahorita vamos a ver qué películas hay Ahorita qué hora es 11.36 Estas A ver Esa es la cartelera del día de hoy Yo quiero ver esa 12.50 ¿En qué hora era? 12.36 11.36 11.36 12.50 Falta más de una hora ¿Tú cuál quieres ver? Hay mucha que quiero ver ¿Cuál? Esa también está bien Algunos centímetros más tarde Ya decidimos que si va a ser la de Rápido y Furioso La 9 Ya tiene como Dos meses que salió Aún no la hemos visto Pero falta más de Como una hora o con 20 minutos Para que inicie entonces pues Tenemos que buscar Algo en qué entretenernos Una hora con 20 minutos Ahorita A ver qué encontramos Algunos centímetros más tarde Gente acabamos de encontrar Esta maquinita La verdad ni sabemos cómo se usa Pero nos interesó jugar Estamos en proceso Echándole los pesitos Y Y ya O sea ahora la presión aquí Supongo yo que Con este Vamos a girar Y se va a mover esto a los lados Esa cosita Va a empezar a Pit, 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 pit Con los joyitos de De los teléfonos A ver Ya empezó Oh por Dios Este No tengo idea Pero se mueve Oh Ya se movió Me estoy controlando Eh Oh ya Si le presiono aquí Ya se va a ir Ok Si no Supongo yo Pues dice saque Y está la Si yo creo que si A ver Voy a hacer esto Con una Man ¿Por qué lo tienes tú? Porque ya me hiciste un punto Supongo lo aventaste ¿no? No A ver Eso está muy Rápido Este A ver Dale Dale Ya El mío ya no dio Me va a ir 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 Ah Estoy subiendo El teléfono Pierdo Y Y Y Ah Y 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 yo lo pide y donde se los puntos 9 a o sea voy ganando yo 9 a 8 9 a 9 ya se terminó y que ganaste 10 a 9 pues Estefania ganó acabamos de encontrar esta otra maquinita yo nunca había visto una así y ahí vi que hay un yo creí que ese era un protector de un teléfono S21 Ultra pero es Estefania que es un teléfono entonces cuesta 5 pesitos por 5 pesitos puedo llevarme un teléfono entonces voy a intentar el problema es que no tenemos cambio y aquí no sabemos donde nos puedan cambiar pero ahorita conseguimos unos momentos después no sabía que solo podía ser una vez presionado el botón azul quiero otra vez quiero otros 5 pesitos ya conseguimos más dinero entonces ahora sí ahora ya sé cómo funciona quiero otro otra vez no puede ser tan difícil no puede ser tan difícil 1 milímetro ahora voy a poner 10 ¿crees que lo haga? no, yo no creo ya perdí las esperanzas siempre queda igual es el último intento es el último intento y gasté 25 pesos aquí pueden ver la cara de mi excepción ya no tengo cambio pues no nos vemos la siguiente maquinita varias bromas malas después pues ya venimos a sentarnos ya gastamos dinero y tiempo pero solo pasaron como 20 minutos media hora ya no encontramos más que hacer entonces nos vamos a sentar ¿cuánto es de que no vamos al cine? como toda la pandemia más de un año tenemos más de un año sin ir a un cine y todavía tenemos que esperar aquí más ya estoy desesperado una hora después ya estamos en proceso de entrar estamos haciendo ahorita cuentas de cuánto tiempo tenemos sin venir al cine y van casi dos años ya que no estamos de un cine así que ahorita vamos a volver a revivir esos viejos tiempos de hecho la sala está casi sola y aquí vamos a entrar a la sala 10 a ver rápidos y furiosos la familia es primero y oh por dios hay mucha gente hay mucha gente este creo que tenemos cine para nosotros solos entonces vamos a subir ya estamos aquí y o sea en lugar de una botellita de salsa nos dieron mil sobrecitos ahora tenemos que estar abriendo uno por uno ahí llevo como cinco sobres en esa parte o sea aquí tengo otros otros diez pues a seguir y ya creo que lo bueno fue que nos vinimos temprano para estar abriendo salsa y ahora todos los dedos los voy a tener llenos de salsa creo que me estoy manchando mucho ya habíamos terminado de ver la película ya nos íbamos se me olvida el cubrebocas en el sillón compramos unos vasitos de Black Widow no vimos la película de Black Widow pero me gustaron los vasitos luego vendremos a ver la de Black Widow por lo pronto pues ya terminó la película un poco mucho exagerada demasiada exageración pero pues una película más pues ya andamos otra vez en el centro ya venimos ahora si ya son todos los locales abiertos pero pues la tienda que estamos buscando no la encontramos yo creo que por este por este video va a ser todo no olviden suscribirse darle like comentar lo que ustedes quieran nos vemos en el siguiente voy a tratar de hacer un poco más seguidos y pues ya es todo bye y y y y y y y y y